No te creí capaz de contarle a mi papá lo de Germán. ¿Qué pretendías, eh? ¿Que Grecia me matara? ¿Cómo dices eso sabiendo que... Eh, que te mueres por contarle a todo el mundo que soy tu hija. Por eso lo hiciste. Rolando me acorraló y luego estuvo a punto de decir la verdad y echarme todo a perder. Yo pierdo mi herencia, Soledad. Si mi papá no le firma a Grecia el convenio para cederme todas las acciones por culpa de tus chismes, es a saber de lo que soy capaz. Yo no quiero perjudicarte, pero me aterra lo que ese hombre pueda hacer de ti. Lo que debería de darte miedo es lo que voy a hacer contigo si se descubre que Germán y yo somos amantes. Escúchame bien, gata infeliz. No puedes volver a abrir la boca. Porque si cuentas lo de Cristina, estoy perdida. Júrame que no fuiste tú y te creo, te juro que te creo. ¿Y como para qué querría yo que tú me creyeras? ¿De qué me serviría o qué? Para que yo siga a tu lado ayudándote, protegiéndote, haciendo todo lo que tú me pidas. Siendo así, te lo juro. Juro que yo no pagué para que ese coche provocara que mi hermana tuviera ese accidente. ¿Contenta? ¿No dices siempre que darías la vida por mí? Demuéstralo. Sálvame. Tú me juraste que no tenías nada que ver y yo te creí. No, Soledad. Quisiste creerme en que es distinto. Eres tan culpable como yo, ¿eh? Me reprochas que te adore, que seas mi vida entera. Que seas una ingenua. Yo te advertí que nada me iba a detener. Esa ambición te va a destruir. Al contrario, está haciendo que lo gané todo. Y ni tú ni Rolanda lo pueden impedir. Provocaste la muerte de tu hermana. Yo no la provoqué. Pero la llevaste a actuar por desesperación. No la dejaste ni pensar, Elena. No la maté. Pero ¿sabes qué? No lamento que por seguir a su amado Iñáquez haya encontrado con su muerte. El día que supe que yo era una bastarda entendí perfectamente porque siempre odié a Cristina. Ella era todo lo que yo nunca pude ser porque no soy hija de Grecia. ¡Cállate, cállate! El destino quiso darme el lugar que me correspondía. Por eso me alegro que Cristina esté muerta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!